Representantes del Comité de Desarrollo Campesino exigirán en dicho movimiento justicia por el asesinato a defensores de los derechos de campesinos y la renuncia del presidente Jimmy Morales y autoridades de gobierno. Además, piden una mejor canalización para la ayuda a los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego. El martes pasado venían unos hermanos con sus motos, con producto al lugar y multándolos que cosa a nuestro país en Guatemala, la verdad que no entendemos. También estamos totalmente repudiando estas actitudes, sabemos que hay hermanos países que lo están haciendo, ojalá, le pedimos aquí públicamente que esas ayudas lleguen realmente a quien realmente lo necesita. Desde Totonicapán, por una Guatemala en Paz, Greicy Batz, Noticiero Guatevisión.